Estoy muy agradecido por la oportunidad que pude tener de ir a la misión y servir en Washington D.C. con la gente tan especial allí. Crecí un amor por las personas allí y realmente las amo bastante. Y es un amor que no puedes obtener si no sirves en la misión. Porque aprendes de las dificultades de las vidas de las personas y realmente puedes entender que el evangelio trae gozo a la vida. Y sin el evangelio realmente no puedes obtener el mismo tipo de gozo. Puede tener éxito en la vida en algunos tipos, en algunas maneras, pero realmente sin el evangelio no puede... El evangelio trae el gozo en la vida. Estoy muy agradecido por la oportunidad que pude tener y por las personas que conocí. Y sé que lo que he podido compartir en la misión era una cosa verdadera que realmente puede ayudar a la vida a cualquier persona. Y digo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.